2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice ahí la palabra lo que has oído dice de mí ante muchos testigos esto encarga diga encarga no dijo encargo sino encarga o sea pasa esto a hombres fieles que sean idóneos o sea que caigan como cabalito como dice el buen salvadoreño verdad para enseñar también que dice a otros otra vez leamos lo que has oído de mí Pablo le estaba diciendo a Timoteo ante muchos testigos esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros vamos a hablar sobre la visión de Dios muchos de nosotros hemos escuchado la visión de casa que obviamente viene del corazón de Dios para nosotros cada pastor cada iglesia cada ministerio que ha sido llamado Dios lo establece con un propósito para alcanzar las almas pero cada uno de nosotros tenemos una visión una iglesia sin visión no tiene dirección es una iglesia más que se abre la gente va se sienta escucha la palabra de Dios pero sigue su vida normal allá afuera y nosotros debemos de entender que como cuerpo de Cristo estamos en una visión pero también en una misión y que no es algo egoísta sino que viene del corazón de Dios la misión de Dios y de Jesucristo escucha esto al venir a salvar al mundo esto tiene que ver con un propósito eterno la visión de Dios tiene que ver con un propósito eterno aquí nadie se beneficia humanamente hablando aquí todo aquel que ha sido llamado es sacrificado para morir a sus deseos y sus sueños para vivir en la visión y en el sueño de Dios estamos acá la misión de Dios es un propósito eterno Dios está trabajando juntamente con la iglesia para llevar a cabo un propósito que es para toda la eternidad no es un sueño común como un ser humano que tiene metas hoy y de aquí se propone alcanzarlo de aquí a seis meses sino que la visión o el propósito de Cristo al venir a morir en la cruz del calvario a traer salvación viene con un propósito eterno para cada ser humano que viva o vive o existirá sobre la faz de la tierra la salvación del mundo es la visión del padre que salió para el corazón del hijo para que viniera aquí a la tierra y pudiera salvar lo que se había perdido estamos aquí fue y es una misión de rescate una misión de redención una misión de liberación Jesucristo no vino a la tierra y dejó su trono y se despojó de su gloria simplemente para venir ser crucificado y establecer una religión Jesucristo vino para rescatar lo que se estaba perdiendo estamos aquí Jesucristo vino a redimir o sea vino a reconquistar lo que un día había sido establecido pero se perdió a mí me impacta mucho la historia de aquel hombre y eso lo escuché hace años atrás de aquel hombre que vivía en una montaña y a él le gustaba mucho comenzar como a desarrollar diferentes cositas a través de madera y una de esas cosas que él desarrolló fue un barco un barco muy pequeño y a la par de su casa había un río entonces él quiso probarlo pero de repente el barquito se fue, se fue y todo ese río corría hacia el pueblo bueno la obra que había hecho ese hombre en ese momento se había perdido o se había desaparecido pero un momento un hombre ese mismo hombre llega al pueblo y mira que el barquito que él había creado está en venta está en una de esas vitrinas y él comienza y entra a ese lugar y le dice al dueño oiga ese barco que está ahí es mío hace mucho tiempo yo lo perdí el dueño de la tienda le dice discúlpeme pero ese barquito yo me lo encontré estaba perdido y me lo encontré ahora tiene un precio escucha bien esto entonces el creador de ese barquito dijo no importa lo que cueste el precio pero esa creación es mía y así mismo es como el Señor vino y nos redimió a nosotros a través de Jesucristo el Señor Dios creó el mundo y la faz de la tierra y cuando crea la tierra crea al ser humano pero el ser humano se perdió por las decisiones incorrectas que comenzó a hacer entonces cuando el ser humano se pierde en el mundo viene y como el diablo escucha bien esto el diablo no puede hacer nada sin gobernar un cuerpo porque porque Satanás es espíritu y no puede moverse humanamente hablando físicamente hablando como nosotros podemos hacerlo la única manera que el diablo puede poseer pecado en el mundo entero es a través de posesión humana no sé si me estás entendiendo acá o sea que el mundo está bajo maldición porque el mismo ser humano le ha permitido o le ha dado lugar al diablo para gobernar su cuerpo y el diablo gobernar a través del cuerpo del ser humano por eso toma por eso fuma por eso mata por eso odia por eso viola pero esos designios o esos deseos no vienen no no vinieron desde el principio de Dios sino que eso se produjo cuando el ser humano le abrió puertas al pecado estamos acá entendiendo por eso cuando estamos hablando de rescate estamos hablando de gente que estaba perdida abandonada prisionada en una vitrina en una cárcel espiritual y cuando el padre Dios eterno miró que el ser humano su creación se estaba perdiendo él dijo que haremos aún en el libro de Isaías dice quien irá por ellos y proféticamente hablando con el profeta Isaías dice que el señor se levanta y dice en mí aquí envíame a mí yo iré por ellos entonces que es lo que hizo Jesucristo estando en el seno del padre en el seno de Dios salió de Dios a Toromo seca salió de Dios y dijo yo voy a redimirlo los ángeles estaban diciendo pero que está pasando porque el hijo o porque Dios mismo hablando en una teofanía porque el va a tener que ir a la tierra si él es el todopoderoso si él es el glorioso el inmenso rey así como creó millares y millares de ángeles creó un ser humano él no tiene necesidad de ir pero cuando Dios nos creó a nosotros gloria a Dios por los ángeles pero cuando Dios nos creó a nosotros nos hizo a su imagen y a su semejanza entonces cuando Dios mira que el ser humano se está perdiendo Dios no solamente miraba carne y hueso Dios estaba mirando su propia imagen en nosotros muriendo siendo destrozado esclavizado hundido por el pecado por el diablo aleluya es como amado hermano que alguien agarre a tu hijo y lo esté y le esté pegando y lo esté pateando y lo esté golpeando y que tú te quedes ahí mirando y que tú digas my God que voy a hacer porque es mi hijo salió de mí hago lo que tenga que hacer para ir a salvar a mi hijo si nosotros siendo malos tenemos toda la fuerza para bendecir para ayudar a nuestros hijos para rescatar a nuestros hijos aún portándose mal todavía estamos peleando con un oficial diciéndole que él es bueno con temas aquel que dio todo por nosotros y duró su tiempo creándonos a su imagen y semejanza como Dios va a perder lo más valioso que salió de él gloria a Dios por los ángeles que le adora pero gloria a Dios por la creación que salió de él por eso él dijo yo no puedo dejar que mi creación se pierda por eso Jesucristo tuvo que salir del seno del padre el diablo gobierna el mundo a través de un cuerpo pero el salvador del mundo se proveyó cuerpo él se hizo cuerpo para entrar con autoridad con el amor por medio del espíritu santo a este mundo y caminó 33 años en medio de esta tierra hundida el Dios mismo caminando en la tierra que él mismo había creado hablando con el ser humano para que entendiera lo que él iba a hacer en la cruz del calvario y aún así los suyos lo rechazaron pero aquellos que creen en él son considerados hijos de Dios redimidos del padre por eso el señor Jesús mismo le dijo a los judíos y los voy a celar con un pueblo que no conoce que nunca habían escuchado de mí que nunca habían entendido pero abriré sus ojos su mente y su corazón y voy a escribir mis mandamientos en ellos ese pueblo somos nosotros amado hermano entonces la visión de Dios escucha bien esto es un propósito eterno de rescate es un propósito eterno de redención y de liberación del yugo del pecado estamos aquí del mundo que está bajo el cautiverio del príncipe de las tinieblas de lo cual su propósito es destruir cada ser humano cada vez que tú y yo nos reproducimos o sea que tenemos hijos estamos entablando generaciones para el reino de los cielos por eso el diablo ha cambiado las como dicen por ahí las tuercas y le ha dicho al hombre que puede estar con un hombre y la mujer que puede estar con una mujer porque una mujer y una mujer no se pueden reproducir un hombre y un hombre no se pueden reproducir entonces tanto es el odio que el diablo tiene al ser humano que no basta con matarlo que no basta simplemente con meterlo a vicios que no basta simplemente con deprimirlo y tenerlo atado sino que el diablo dice como puedo hacer para que la humanidad deje de reproducirse porque cada vez que nace un ser humano nace una imagen de Dios nace una imagen de Dios por eso el diablo dice mejor junto hombre con hombre junto mujer con mujer para que se dejen los seres humanos de reproducir a ese Dios oh el diablo es bien tremendo hermano el diablo odia a Dios el diablo quiso lo que Dios tenía su trono, su gloria pero eso jamás iba a suceder ahora nosotros somos la gloria de Dios caminando por eso hay ataques por eso el diablo te tienta por eso el diablo te quiere tumbar por eso el enemigo te quiere sacar de los propósitos de Dios porque no es la gente que te rodea sino el enemigo que cargas detrás de ti estamos acá entendiendo Pablo le da instrucciones firmes al discípulo de él que era Timoteo para que Timoteo siguiera enseñándole a hombres o encargándole a hombres fieles idóneos para que estos hombres siguieran predicando el evangelio las enseñanzas de Cristo estamos aquí y que así como Cristo enseñó así mismo le estaba encargando a esos discípulos para que, para que predicasen el evangelio y Jesucristo lo encargó antes de subir al cielo esa visión, escucha bien esto la visión de Dios viene con la expansión del evangelio Dios no se conforma con tener 100 personas 40 personas, 500 personas 10.000 personas Dios quiere a todo el mundo ante su presencia la visión de Dios es la expansión del evangelio la multiplicación de las almas para el cielo estamos aquí depende mucho de nosotros la iglesia la iglesia ¿quién es la iglesia? las cuatro paredes o nosotros depende mucho de nosotros escucha bien esto que el evangelio sea oído predicado por todas partes cada quien se produce según su género entonces todo aquel que se considera hijo de Dios es nacido de Dios dice la palabra de Dios dice que nace de nuevo entonces que es lo que sucede cuando nosotros predicamos el evangelio la visión de Dios nosotros estamos reproduciendo más gente para el reino de Dios estamos conquistando más territorio por eso el diablo se enoja el diablo no está tranquilo con una iglesia que ora con una iglesia que ayuna con una iglesia que evangeliza con una iglesia que adora el diablo oh amado hermano por eso mira como decía el pastor hay gente que dice pero es que los pastores no tienen que hablar así no tienen que estar corriendo a nadie de la iglesia yo prefiero sacarte del campamento para que surja un arrepentimiento y después regreses a casa arrepentido no sé si estamos entendiendo porque si a la gente le dice sirve porque me empujan si a la gente se les da escoger y se les dice ve búscate otro lugar donde se acomoden a tu comunidad porque me están echando la gente no se le entiende la gente quiere entrar al cielo y a la gloria en pecado eso no va a suceder papito lindo eso jamás porque Dios dice sin santidad nadie 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 podrá mirar el reino de Dios la gloria de Dios mismo estamos entendiendo la gente quiere venir a sentarse en una iglesia y estar viviendo en pecado cuando Jesucristo no vino a salvarte para tu estar sentado en una iglesia Jesucristo vino a salvarte para cambiarte para transformarte para cambiar tu corazón para cambiar tu mente tu estilo de vida ay es que es difícil pastora no es difícil para aquel que nace de nuevo no es difícil para aquel que es limpiado con la sangre de Cristo no es difícil para aquel que produce una relación viva con su Dios eterno esa visión de Dios se llama expansión del evangelio estamos aquí y Dios quiere que el evangelio se expanda porque después de que el ser humano muera ya no hay esperanza para el hombre ya no hay solución ya no hay arrepentimiento ya no hay nada que el hombre pueda hacer que pueda hacer que Dios lo saque del infierno estamos aquí entendiendo ya no hay esperanza alguna escuchaba a un predicador estaba hablando sobre la venida de Jesucristo y dice que cuando él estaba orando y estaba meditando que le decía Dios cuando Jesucristo venga a la tierra venga por su esposa y su novia después vendrá el juicio final Señor después de los siete años de tribulación Señor como tú vas a poder contener juzgar al mundo juzgar a gente que no quiso nada contigo sabiendo que son tuyos y él se recordó el versículo donde dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos cuando estemos en la eternidad ¿por qué? porque en ese juicio final mirarás aquellos familiares que rechazaron a Jesús y van para una condenación eterna tal vez llegarás a mirar a tu madre Jesucristo mismo sentado en su trono Dios el juez justo sentado en su trono juzgando a tu madre a tu padre a tu mejor amigo a alguien y tú vas a estar mirando como los ángeles lo van a agarrar y lo van a aventar al infierno va a haber mucha lágrima en ese gran día aún Dios yo puedo creer que hasta Dios en su poderío en su poderío mismo va a tener que soportar como soportó la primera vez cuando Jesús murió en la cruz cuando Jesús dijo cuando Jesús dijo padre mío padre mío ¿por qué me has abandonado? y no es que Dios lo había abandonado pero todo el pecado del ser humano estaba cayendo en la espalda de Cristo se estaba consumiendo el sacrificio estamos acá entonces cuando venga el gran juicio el padre mismo va a tener que sostener y va a tener que rechazar y condenar a toda persona que no quiso acercarse a él que lo rechazó que no hizo las cosas como él había mandado que lo hiciéramos es que nosotros no nos mandamos nosotros no nos creamos tú no vienes del mono tú no vienes del big bang tú no vienes de la evolución tú vienes de un creador tú vienes de un creador que salió de su corazón hacerte pero es que yo no pedí nacerte pero es que aunque no pidieras haber nacido en esta tierra la biblia dice que él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo o sea que Dios mismo tú ya existías en el corazón de Dios te pusieron Pedro Juana te pusieron María pero en la eternidad tú ya existías y dale gracias a Dios que Dios te trajo a esta tierra a través de quien te trajo para que pudieras aleluya tener una existencia de vida y pudieras conocer a tu creador aleluya oh amado hermano Dios nos ha dado un poder para existir no hay cosa más linda que el regalo de la vida por eso es una dádiva de parte de Dios tú no vas a decir por qué nací por qué pasó esto por qué pasó aquello estás bajo un mundo de maldición pero también puedes estar en la eternidad de bendición si dejas a Jesucristo entra hoy en esta mañana dentro de tu corazón por eso los cristianos no son normales porque aunque vivimos bajo un mundo de pecado caminamos como que no estuviéramos bajo ese mundo de pecado caminamos libre caminamos con una paz caminamos con una tranquilidad caminamos amado hermano como que si ya estuviéramos en el cielo por eso el diablo detesta al cristiano porque dice cómo es que en mi territorio aunque Dios creó la tierra pero como el ser humano le dio entrada tiene acceso legal estamos acá pero el diablo dice cómo es que en el mundo que yo gobierno estos pueden tener paz estos pueden estar tranquilos me encantaba una foto que decía el hijo de Dios y el mundo y estaba dice cuando amanece otro día estaba la gente del mundo peleando con una buena hangover como se dice cruda todos vomitadillos ahí todos echongadillos levantándose con una mujer ajena hasta con hombres de tan borrachos que andaban y estaba el otro lado la foto de un cristiano bien dormidito con una santa paz y los ángeles de Dios rodeándolo amado hermano lo que tú y yo hay gente que dice me voy no sigo a Cristo pero no saben la importancia de vivir bajo una protección de Dios porque hay cosas que a la gente de afuera le sucede que al hijo de Dios no le sucede aquellos que andan bien y nosotros pensamos que esta comodidad que tenemos que podemos levantarnos y podemos andar donde quiera que andemos y no nos pasa nada pensamos nosotros que tenemos suerte no es suerte es protección porque ¿cuánta gente en las noticias sale mataron a fulano mataron a mengano se encendió esto se encendió aquello murieron cinco murieron seis estaban a la a la orilla de su casa estaban en el porche estaban en el banco estaban en la tienda y murió y uno de cristiano se queda mirando y uno dice Dios ten misericordia tanta maldad pero a veces no nos damos cuenta que nosotros andamos por ahí pero no nos pasa nada porque hay una cobertura sobre nosotros esto no nomás se trata de la salvación esto se trata que aquí en esta tierra tú andas rodeado que aunque el diablo te trae ganas no puede tocar ni un pelo de tu cabeza porque hay una sangre sobre ti hay ángeles sobre ti está el espíritu de Dios sobre ti que te guarda que te cuida que te proteja que te oh my God te pone una señal diferente a los demás estamos acá esa visión de expansión del evangelio viene con multiplicación estamos acá y esa multiplicación se llama almas para el cielo ahora depende mucho de nosotros escucha bien esto que el evangelio se ha oído y predicado en todas partes porque después de que el ser humano muera ya no hay esperanza cuando hay multiplicación de almas multiplica la fuerza para la obra espiritual voy a volver a repetirlo cuando hay multiplicación de almas se multiplica la fuerza de la obra espiritual cuando el pastor y yo comenzamos éramos dos personas solamente teníamos cierto poder para extender el evangelio porque éramos solamente dos personas pero cuando se fueron ganando almas 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 se fue multiplicando la fuerza para expander el evangelio de Jesucristo por eso cada vez que te llamen a evangelizar no lo tomes como algo religioso no lo tomes como un trabajo no lo tomes como que alguien te quiere simplemente dando folletos no estás haciendo la misión de Dios 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 te está usando para seguir expandiendo lo que yo y el pastor no podíamos alcanzar en el 2007 porque éramos dos personas solamente podíamos alcanzar tal vez no 40 30 personas ahora con una iglesia de mil miembros podemos alcanzar mil personas más con una iglesia de dos mil podemos alcanzar dos mil personas más con una iglesia de cinco mil podemos alcanzar cinco mil más y vamos cumpliendo la misión la visión de nuestro Señor Jesucristo esos folletitos que a ti te dan no es simplemente tenga vaya a la iglesia Dios le bendiga no es de que mira traigo una palabra de parte de Dios para tu vida la otra vez que salimos a evangelizar me abrió una señora ahí toda aretada toda rara ahí y yo dije wow una alma para Jesús y le dije mire permítame regalarle un folleto le hablo de la palabra de Dios y me dijo no, no, no me dijo yo ya voy a la iglesia ah le dije entonces estas son de las que me gustan dije yo entonces le dije ah le dije entonces le dije usted conoce de la palabra de Dios si, si, si yo voy con una hermana a la iglesia dice ella vive allá arriba yo voy le dije mira yo le voy a decir algo le dije ya basta de que esté jugando con Dios arrepiéntase porque es conocedora y usted no se ha querido arrepentir y comencé pum, pum, pum y la señora pum, pum, pum la puerta y al final le dije Dios la está llamando y no espere que el zapato le apriete para luego estar ahí chillando y pum cerró la puerta dije gloria a Dios porque porque son almas que creen que están bien pero están camino a la destrucción y el día de mañana ay yo voy a salir en ese video Dios quiera que alcance a esa mujer pero si no alcanza a esa mujer y esa mujer vive en pecado el día que esté delante de Dios del gran juicio y que ella diga no señor yo no sabía ten misericordia eres un Dios de amor ahí voy a salir yo en ese video decía acuérdate cuando mi sierva te predicó y te advirtió del camino impío que tú llevabas y te habló del arrepentimiento y le cerraste la puerta no era ella era yo hablándote por eso cuando usted salga a evangelizar por eso casa de Dios nunca ha dejado de evangelizar porque no tendría sentido predicar de Jesucristo en las cuatro paredes de una iglesia entonces cuando hay multiplicación de almas que es lo que sucede iglesia se multiplica que la fuerza estamos acá de la obra espiritual para seguir alcanzando a otros estamos acá aquel que no sale a evangelizar a predicar ese no se le ha revelado porque Jesucristo vino aquí a la tierra ay hermana es que después voy hermana que fíjese que está frío que está caliente para todo pones excusa tú que porque está frío que porque está tibio que porque está caliente que porque está de todo tener la visión mundial de la salvación significa que vamos a comenzar a mirar el mundo basado en como la palabra de Dios se nos ha revelado a nosotros estamos aquí no podemos mirar el mundo como los políticos no podemos mirar el mundo como los economistas no podemos mirar el mundo como los educadores porque tú sabes que hay ciertos estados que hasta ya metieron programas satánicos en las escuelas nosotros no podemos acoplarnos o mirar el mundo como los políticos ahorita tenemos un presidente que no saben que si está enfermo que si está enfermo que si se muere o no se muere tú no puedes poner tus ojos ay es que Biden y es que Trump y es que fulano es que nos van a dar papeles unos sí otros no otros no la Biblia dice que nosotros estamos de pasada estamos acá que nuestra ciudadanía está ya en el cielo que aquí somos somos peregrinos somos embajadores somos personas que estamos de pasada para llegar a la eternidad y mientras estamos de pasada tenemos una misión que cumplir tu vida no puede basarse que si te echan o no te echan los políticos tu vida no se puede basar a la economía ay hoy la economía está bien bien mal ay hoy la economía está bien bien ay me van a mandar mi chequecito de 1800 dólares no tus ojos no deben tú no puedes mirar el mundo como los economistas o como los educadores lo hacen muchas personas ven el mundo por medio de sus culturas por medio de sus países están aquí en América y todavía extrañan el pueblo cajal que dejaron allá entonces muchas personas ven el mundo escucha bien esto por su propia cultura es que allá en mi país hacíamos esto hacíamos el otro y tú que vienes de otras iglesias de tus países olvídate lo que quedó allá Dios quiere hacer algo nuevo contigo acá porque hay gente que dice no yo conozco de Dios yo tengo mi pastor allá pero nunca cambiaste nunca te renovaste nunca Cristo pudo entronarse dentro de tu corazón nunca Jesucristo fue el Señor andabas en la iglesia servías en la iglesia pero andabas con uno y con otro andabas con uno y con otro eras la cantinera del pueblo y aquí Dios se te quiere revelar quiere hacer algo contigo entonces tú no puedes ver el mundo como la gente lo hace por culturas por países estamos acá Dios quiere que miremos al mundo como lo ve la iglesia tiene la misión de desarrollar ministros del evangelio eso no es el pastor que te quiere ayunando que te quiere orando que quiere que te prepares es Dios porque Él te constituyó un pastor un evangelista un maestro estamos aquí Él te constituyó un profeta para que para llevar a cabo la visión y la misión del corazón de Dios para desarrollar ministros para extender la salvación para traer redención a toda criatura todo hijo de Dios tiene una misión personal estamos aquí tú tienes una misión personal yo tengo una misión personal cada quien estamos somos un cuerpo y Dios quiere que descubramos cuál es nuestro llamado nuestro ministerio cómo podemos ser útil para Él pero también hay una misión personal hay algo que yo tengo que cumplir la iglesia tiene que cumplir algo la iglesia tiene que conquistar ese templo y aún entrando a ese templo no te acomodes porque vamos para otro templo entonces pastora ¿por qué no agarramos otro templo de una vez? porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad porque Dios primero necesita entrenarte porque Dios primero necesita capacitarte cuando nosotros se nos dijeron y Dios los levantará con una poderosa iglesia pero sean atrevidos nosotros pensábamos que ya la iglesia iba a estar así que ya no más la gente nos iba a esperar pero si Dios nos hubiera dado la iglesia así como está ahorita y nosotros siendo unos niños espirituales oh amado hermano aquí se hubiera hecho un ring porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad estamos acá entendiendo entonces Dios tiene una misión personal para cada uno de nosotros cuando nosotros desarrollamos diga desarrollar cuando desarrollamos la visión de Dios estamos desarrollando lo espiritual cuando tú te desarrollas tú adquieres conocimiento en las áreas donde Dios te quiere usar con el propósito de multiplicar obreros espirituales para alcanzar almas para Jesús Santiago dice en el capítulo 2 versículo 26 dice la fe sin obras escucha esto la fe sin obras es tengo un llamado yacer y yo quiero que puedo hacer para que Dios me use tengo hambre de Dios lo he estado buscando no soy la misma persona de antes que puedo hacer y cuando tú comienzas a accionar entonces la fe se comienza a engrandecer si tú te quedas sentado simplemente soñando un día llegaré a hacer esto un día llegaré a hacer aquello pero no tomas acción no tomas pasos fundamentales que te van a llevar hacia ese propósito nunca mirarás lo que Dios tiene para ti hay gente que desea y desea y desea por eso el libro de proverbios dice el perezoso desea todo y nada alcanza nada alcanza porque si tú ya llegas de tu trabajo a echarte a dormir y a ver que hay en las redes sociales te vas a morir así te vas a morir así y cuando llegan a ver Pedrito déjame entrar tu nombre tu nombre pum ese es mi nombre y te van a buscar por todos los libros y por haber y tu nombre no va a estar ahí pero si yo estuve en casa de Dios se acuerda del pastor Adrián de Luna me caía mal pero ahí estaba era una iglesia de poder y avivada la iglesia era pero tú pero tú que hiciste para mí había un un evangélico cuenta la historia que había un evangélico que traía rotulada la ven Cristo vive Cristo salva Cristo rompe cadenas no hay nada que mi Cristo no puede hacer solamente en Jesucristo roto ya conocías que era el hermano Pánfilo que andaba ahí y cuando ese señor muere pasa y le dice ¿cómo te llamas? no pues me llamo Pánfilo no estás búsqueme no estás si yo era el de la ven que estaba toda rotulada y el que estaba ahí le dijo si la ven ya está aquí pero tú no puedes entrar era más evangélica la ven la visión de Dios mundialmente hablando no se puede extender si no hay gente involucrada en el cuerpo de Cristo tiene que haber gente dispuesta no podemos ser eficaz en la gran comisión si no hay gente dispuesta al mandato del señor muchas personas tienen una visión limitada del mundo ellos se preocupan por su propia persona o por cosas mínimas que les rodean y esa gente no reconoce que sus vidas y donde ellos viven solo es una pequeña parte de un gran planeta llamado tierra que necesita salvación ¿estamos acá? entonces pero ¿qué puedo hacer yo pastora? ¿qué puedo hacer yo para salvar al mundo? no es que ya Jesucristo lo hizo todo pero tú y yo podemos levantarnos vivir una vida digna de ser ejemplo no te des por vencida la gran comisión no te des por vencida porque es la visión de Dios esas tres ancianas tenían la visión de Dios dentro de su corazón amado hermano que todos los lunes pasaban a predicarnos el evangelio de Jesucristo fueron marcando mi corazón marcando mi corazón la palabra fue entrando el odio se fue saliendo el rincón se fue saliendo la duda se fue saliendo todo lo que yo cargaba porque la palabra sustituye y sana heridas cura dolores la palabra de Dios tiene poder para restaurar un corazón quebrantado un corazón dolido un corazón que no le encuentra esperanza al mundo un corazón perdido la palabra de Dios trae sanidad y restauración hermano y le doy gracias a Dios por esas ancianas yo creo que cada persona que Dios nos puso en el camino para llevarnos hacia donde estamos ahora nunca se imaginaron que eso iba a producir algo fuerte en nosotros el evangelista cuantos conocen a Carlos García cuando yo lo conocí a él ya su pastora era una una descarriada y yo decía no pues ya ya me descarrié ya no quiero nada con Dios decía yo porque aun cuando uno anda así que uno no tiene un fundamento pero la palabra se queda ahí la palabra produce arrepentimiento hermano porque aun cuando yo me descarrio llegaron unas amistades personas que ya tenía tiempo de yo no mirar y que te hiciste y te perdiste esto y lo otro y yo en ese entonces yo andaba rebelde contra mi esposo cuantas mujeres rebeldes hay aquí ni una claro que no él agarraba su biblia se iba para la iglesia y yo me quedaba bailando la macarena con Katie le ponía que dale la gasolina y aquella moviéndole y yo también ahí moviéndole y esto y el otro llegaban esas amistades y mi esposo en la iglesia y yo hablando tonterías en mi casa en mi hogar y me acuerdo que un día me dicen vamos vamos y esto y el otro dejé a mi hija en un lugar nos fuimos llegamos hermano me metí a la boca de lobo porque yo tenía 16 años era mujer casada era una mamá pero a la misma vez yo estaba perdida estamos aquí por eso dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres tú te tienes que alejar mientras Cristo te fundamenta te tienes que alejar de toda amistad que te lleva a seguir allá afuera pensar como afuera vivir como afuera hablar como afuera pero es que son mis amigos no importa no importa si quiérelos ora por ellos pero ellos cargan influencia que si tú no te apartas de ahí ellos te pueden jalar otra vez y puedes volver a caer de donde Cristo ya te sacó y yo no me aparté y llegamos a un lugar donde había tanto mugrero pusieron todo lo que tenían que poner ahí y cuando uno iba a hacer una tontera me acordé del mensaje de Jesucristo si yo hago esa tontera ahorita nos regresamos yo no sé si voy a llegar a mi casa está mi esposo mi hija esto el otro aquello me muero ya sé para dónde voy a ir entonces el evangelio es necesario porque si a mí nunca me hubieran predicado el evangelio yo tal vez hasta estuviera muerta pero cuando una palabra la iglesia se levanta extender la misión la convicción tal vez tú dices es que no me está escuchando no pero la palabra se sembró porque la semilla no es física es espiritual y ese ser a quien tú le estás predicando también tiene un espíritu y la palabra es espíritu y penetra hasta partir el alma y las conyunturas y esa persona en su momento más difícil se va a acordar de ti y va a decir es verdad si hago esto si hago aquello si hago aquí ya me predicaron del evangelio no soy ignorante la iglesia tiene la comisión de rescatar a las almas del infierno en el momento durante o después pero la gente no se puede ir sin que se le haya predicado a Jesucristo pastora pero es que yo no puedo ir a España yo no puedo ir a París yo no puedo ir a África pero puedes rodear el mundo con tus rodillas cuando tú te levantas en la madrugada Señor salva a la nación de África en Asia en China en Europa en París Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Venezuela Costa Rica Colombia Perú México Estados Unidos Padre rompemos las cadenas de yugo de esclavitud levanta obreros en el nombre poderoso de Jesús yo no podré ir pero está mi oración para un gemido de salvación en aquellos que se levanten a predicar el Evangelio de Jesucristo hay gente que está siendo salva por medio de nuestra oración por medio de nuestro clamor yo pienso que nosotros somos lo que somos si por gente que se paró en la brecha y predicó pero también por ancianos ancianos y gente antigua de los ochentas de los setentas de los sesentas de los cuarentas que un día doblaron rodillas y dijeron Señor yo no voy a vivir para toda mi vida pero oro por una generación nueva que se levante y tú y yo somos esa generación que un día alguien sembró con lágrimas en un altar pidiéndole a Dios que se levantara a una iglesia que realmente lo honrara que realmente lo amara que realmente le sirviera que realmente le obedeciera que avivara el fuego en esta ciudad oh los americanos han profetizado que uno de los mayores avivamientos del estado de Texas va a venir por la iglesia hispana los mismos americanos yo estuve en una convención hace años atrás y cuando ese hombre agarró el micrófono ese americano era una convención de hispanos de pastores pero cuando ese americano agarró el micrófono él comenzó a llorar y dijo Señor nosotros los americanos fundamos esta nación con la palabra tuya con los mandamientos tuyos en la casa blanca pero nos hemos equivocado hemos cambiado tu nombre por dinero pero mira Dios algo que tú me revelas él dijo va a venir vas a traer gente de tierra lejana a esta nación para que se vuelva a encender la llamarada del Espíritu Santo en la nación de Estados Unidos que haya una revolución de liberación de salvación de sanidad y nosotros yo y el pastor nos quebrantamos que hay un fuego sobre nosotros el Espíritu Santo nos dijo por medio de ustedes y por medio de todo aquel que me crea voy a levantar una generación que me va a amar una generación que se va a apasionar una generación que lo va a entregar todo por mí una generación que va a revelar mi nombre a otras generaciones amado hermano lo que tú y yo estamos haciendo hoy son son cosas que lágrimas fueron sembradas hace tiempo atrás y nuestras lágrimas estamos sembrando otra generación también muchas personas han desarrollado su propia historia y mitos de la creación de por qué el mundo existe unos tal vez lo hicieron porque nunca tuvieron la revelación de la palabra otros lo hicieron porque no decidieron creer en nuestro salvador Jesucristo pero hay un versículo en Lucas capítulo 24 versículo 45 que nos revela por qué es la misión y la visión del evangelio en Lucas 24 45 dice entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas que dice en todas que dice comenzando desde Jerusalén ahí está la base porque ahí Jesucristo le abrió la mente a los discípulos les reveló todo lo que él había hablado y le dijo era necesario que el Cristo padeciese era necesario que yo resucitase de los muertos para que para que se predique en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones la iglesia debe ver el mundo como Dios lo mira esta visión se desarrolla mientras vamos aprendiendo quien es Dios la Biblia está compuesta por 66 libros y cada versículo de la Biblia es una puerta de revelación para reconocer los propósitos de Dios para la humanidad este versículo de Lucas 24 45 nos revela la clave para poder entender lo necesario el porque nosotros debemos de predicar a Jesucristo él dijo fue necesario que Cristo padeciese y resucitase era necesario que Jesús sufriera para que pastora para reconciliar al hombre porque Dios es justo y es santo porque la penalidad o castigo de nuestro pecado era un castigo de una muerte física usted sabía que cuando Dios creó al hombre el hombre no iba a morir el hombre nunca tenía que haber muerto jamás por eso en el tiempo de la Biblia hay gente que vivía hasta 900 y pico de años pero conforme el hombre fue pecando ya ahora vive que lea la Biblia 900 700 600 500 Abraham creo que fue unos ciento y pico ciento y pico a ver los teólogos acá pero nosotros hermanos nunca era el destino que el ser humano muriera pero el castigo por nuestro pecado fue la muerte física se imagina ya nos agarramos a Dani y a Eva muerte física espiritual y eterna fueron tres cosas que el pecado hizo que sucediera en nosotros nos morimos físicamente nos morimos espiritualmente y nos íbamos a perder eternamente el hombre decidió desobedecer a Dios y darle acceso legal al diablo en pocas palabras cuando yo te digo que le dio lugar le dio la llave de su casa el mundo la tierra el planeta era la casa de nosotros Dios la diseño para nosotros pero el hombre que hizo el diablo por su desobediencia jóvenes el pecado te llevará a hacer cosas que nunca pensaste y te dejará tiempo que jamás imaginaste cuando joven tú le entregas tu alma al diablo le estás entregando la llave de tu alma para que él te esclavice y haga lo que quiera contigo estamos aquí porque porque en génesis 2 17 dijo más del árbol de la ciencia del bien y el mal no van a comer porque el día que van a el día que coman ciertamente van a morir van a petatearse y en romano 6 23 dice porque la paga del pecado que es muerte we have to die por eso Jesús murió fue una muerte para una vida que nos estaba entregando a nosotros no había otra forma que él pudiera salvarnos más que con una muerte estás entendiendo la biblia hermano jesucristo fue hecho carne se proveyó cuerpo humano para entrar al mundo y poder morir por nosotros satanás ocupa un cuerpo para gobernar jesucristo se hizo cuerpo para salvar romano 5 19 dice porque así como la desobediencia entró por un hombre así también la obediencia tuvo que haber entrado por cristo para hacernos justos juan 3 16 si un versículo te tienes que aprender es que ni en la escuela fui bueno aunque sea este aprendete juan 3 16 póngelo ahí toda la iglesia se lo tiene que aprender ay pastora me ofende yo me sé 50 versículos y cuánto practica de ellos aunque sea vamos a aprendernos uno aquí porque con ese uno tienes para evangelizar juan 3 16 estos muchachos ok ahí está todos juntos a la 1 a la 2 y a las 3 porque que rezo se echó usted hermano porque de tal manera eso aprendetelo porque de tal manera ahora dígalo con los ojos cerrados porque de tal manera amó Dios al mundo no se pierda más tenga vida eterna con eso tienes para evangelizar y así te dice y donde está en la Biblia esto y el otro y va en la iglesia pero luego usted vaya a estudiar también cuando Dios mira al mundo mira la necesidad de un salvador y a través de la fe de Jesús y del arrepentimiento del pecado el hombre puede reconciliarse con Dios y ya para terminar fíjate lo que dice ese versículo de Lucas 24 dice y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones ¿en dónde? ¿en dónde? en todas las naciones debemos de predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados Ezequiel 3.18 dice cuando yo digiere al impío de cierto morirás y tú no le predicases o no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío va a morir en su maldad pero la sangre te la voy a demandar a ti porque no le predicaste porque si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma Dios nos está diciendo hay una comisión grande si tú no le predicas al impío y el impío muere en su maldad yo voy a demandar la sangre de ellos sobre ti nos está diciendo Dios pero si tú le predicas al impío y él no se arrepiente tú quedarás libre del alma de esa persona aunque Jesús murió por la humanidad no significa que todos somos salvos automáticamente cada persona tiene libre albedrío voluntad libre de decidir si se arrepiente si se vuelve de su pecado y acepta a Jesús como Señor y Salvador o desprecia la salvación para creer en Jesús debemos de recibir el perdón de Dios Romanos 10 13 dice porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será pero el versículo 14 dice como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel a quien no han oído y como oirán si no hay quien les predique donde están esos misioneros predicar el arrepentimiento se llama evangelizar la evangelización del mundo era un tema constante la conversación de Jesús con los discípulos cuando usted se va a despedir de alguien ya que ya no lo va a volver a ver siempre hablan lo más importante cuando Jesús se despidió de sus discípulos les dijo en Mateo 28 19 vayan hagan discípulos en todas las naciones bautícelos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esas fueron sus últimas palabras y en Hechos 1 8 le dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean que testigos Dios no mira al mundo por la vista de los políticos gobernantes y cultura Él la ve como personas que necesitan reconciliación a través de Jesucristo Él ve el mundo con una necesidad de ser evangelizado estamos aquí de ser evangelizado Dios quiere rescatar a las personas a través de Jesús Jesús habló de una cosecha natural les puso un ejemplo a los discípulos y les dijo los campos en Mateo 13 38 les dijo el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y en Juan 4 4 35 les dijo alcen los ojos y miren los campos porque ya los blancos dice porque ya están blancos para la ciega estamos aquí toda la tierra es vista por Dios como un gran campo de cosecha Dios no quiere que estés apasionado por piano por batería por bajo por micrófono por púlpito por posición de diácono por posición de líder Dios no Dios quiere que estés apasionado por ganar almas para él porque Dios el gran campo es el mundo y la cosecha ya está lista mientras Dios mira el campo de cosecha del mundo pero también Dios está mirando una gran necesidad de obreros Mateo 9 37 dice ciertamente es mucha la miez y pocos son los cegadores Dios ve una gran cosecha espiritual pronto para ser recogida cuántos saben que la trompeta va a tener que sonar un evangelista tuvo un sueño y cuando él estaba así durmiendo dice que en ese sueño miró un caballo pero grande 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 que relinchaba el caballo y se subía blanco hermoso y cuando él se despertó le dijo wow qué lindo ese caballo qué hermoso ese caballo y el espíritu de Dios le dijo te acabo de mostrar el caballo donde vendrá el rey de reyes y señor de señores amado hermano hasta la creación misma jime por la redención aleluya no sé si estamos entendiendo un varón tuvo una visión un día donde dice que las mesas ya estaban listas las coronas las vestimentas la comida todo está preparado en el cielo Dios no le dijo a Jesucristo cuando iba a venir a la tierra porque Jesucristo todo lo que el Padre le decía Jesucristo nos decía entonces Dios no le dijo el Padre no le dijo a Jesús cuando iba a venir pero yo te aseguro que Jesús está ahí sentado a la diestra de Dios y le está diciendo cuando voy por mi esposa cuando voy por mi novia cuando voy a agarrarla cuando nos vamos a unir en las nubes porque dice que nos vamos a estar en las nubes nos vamos a conocer en las nubes en el aire con él oh amado hermano aunque haya millares y millares y millares de gente pero Dios es tan poderoso que nos va a conocer a cada uno de nosotros por nombre que nos va a hablar oh es que Dios es inmenso ay Dios pero será que entre la gran multitud vestido de blanco me vas a conocer Dios es tan íntimo con cada persona Dios escucha la oración de cada persona y Dios le habla a cada persona oh amado hermano que no nomás entres tú al cielo levantemos la cosecha levantemos la cosecha iglesia hablemos de Jesucristo digámosle a la gente que Jesucristo viene pronto que el caballo blanco está listo que las mesas ya están puestas que en un momento dado el Padre va a dar la señal para que Jesucristo venga aquí en las nubes seamos arrebatados y volemos ante el trono de la gracia oh Dios todopoderoso ese día va a ser glorioso levanta tus manos y dile Señor aquí estoy aquí estoy estoy listo Señor Jesús yo quiero ser tu misionero yo quiero ser un hombre que aunque nadie me mire pero ahí voy a estar repartiendo la visión de la salvación del mundo Padre dame tu corazón quiero llorar por las almas quiero servirte Señor oh Dios todopoderoso